El departamento de Córdoba se encamina a cerrar el año 2023 rozando la barrera de los 300 homicidios de acuerdo al más reciente balance revelado por Medicina Legal que registra 297 asesinatos hasta el pasado mes de noviembre. La estadística indica que 276 de las víctimas fueron hombres y 14 mujeres. Asimismo, se conoció que 7 de los casos correspondieron a menores de edad. Por municipios, Montería encabeza la lista con 68 homicidios, le sigue Encienaga de Oro con 20, Cerete y Sagún ambos con 25, Tierra Alta con 29, Montelíbano con 17 y Lorica con 16. Cabe destacar que la capital cordobesa evidencia una importante reducción del 40.87% en el número de asesinatos de este año luego de cerrar el 2022 con una cifra récord de 515 homicidios frente a los 68 de este año. De acuerdo a los reportes oficiales, 241 de los 297 casos registrados fueron perpetrados con armas de fuego, mientras que 25 se ejecutaron con armas cortopunzantes, el resto por otros medios.